Estamos en el barrio Alsina, la acción que estamos llevando es entrega de agua lavandina a todos los vecinos de San Fernando. Lo principal es que se queden en sus casas, nosotros estamos yendo puerta por puerta entregando este producto, es para la limpieza de sus veredas y la limpieza dentro de su casa. Todo el municipio está trabajando en conjunto en desinfectar los locales, desinfectar parada de los colectivos. Y es una manera de ayudar, somos el Estado y estamos donde tenemos que estar. Las recomendaciones son las de siempre, que las vamos a repetir todas las veces que sea necesario, es quedarse en su casa, lavarse las manos, tratar de salir lo menos posible, cuidar a los adultos mayores. El único antídoto que hay es quedarte en tu casa y prevenir.